Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Yo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Yo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama y camal Tagama y corazón partido Ponos llenos de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Pinera rara vez Te vi bien tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que Vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Gamas con fama y cama Esta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman Y solo a quien del mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren Entre nos piscines estoy diciendo neto Baby, negra rara rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que Vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que Vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama y cama Esta gama y corazón partido Ponlo lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Pinera rara rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que Vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Lo vi incondicional como perro a su amo Lo vi incondicional como perro a su amo Te digo mentirosa Te digo mentirosa Cuando te besé sentí que Vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Lo vi incondicional como perro a su amo Solo que me das paz Lo que andaba buscando Lo vi incondicional como perro a su amo Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama y cama Esta gama y corazón partido Por noche no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Pinera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya es al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando 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 i see nothing good i see all the flowers that no one else should so i tell myself who will ever love me you don't know even close how i feel they don't see what i'm hiding behind the walls inside what's wrong with my mind i can't see anything i find when i look at myself i see nothing good i see all the clouds that no one else should they don't see what i'm hiding behind the walls inside what's wrong with my mind i can't see anything i find when i look at myself i see nothing good i see all the flowers that no one else should what's wrong with my mind hi de mí, todo incondicional, como perro a su amor te sigo amando, solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad, casi que ando sonriendo, quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí, todo incondicional, como perro a su amor te sigo amando. Pero te noté algo mentirosa, cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que, solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad, casi que ando sonriendo, quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí, todo incondicional, como perro a su amor te sigo amando, solo que me da paz, lo que andaba buscando, y esa felicidad, casi que ando sonriendo, quiero verte feliz, mejor ya está al lado de mí, todo incondicional, como perro a su amor te sigo amando. Damas con fama y cama, esta gama y corazón partido, por noche no hay fanes que llaman y solo atiendenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!